Compensar significa ser un beneficio como reparación de un daño o perjuicio que se ha causado. Cuando este término se lleva al medio ambiente se refiere a compensar los efectos negativos causados en los ecosistemas forestales por los cambios de uso de suelo. La manera de lograrlo involucra actividades de restauración forestal en terrenos deteriorados y protección de los ecosistemas. El ejido San Jerónimo Cotitlán de Puebla es uno de los sitios donde se han realizado obras de restauración con fines de compensación ambiental. Pues el terreno estaba muy mal, muy degradado de tierra, que era de puro tepetate, estaba muy hecho de tierra, ya nada más no quería nada de pasto, uno que otro árbol, estaba lejos, desgraciadamente pues el tiempo lo dejó así y no le metieron mantenimiento. Con el programa, en 2018 las personas integrantes del ejido establecieron más de 100 mil plantas en 89 hectáreas. Pero antes de reforestar, se preparó el suelo y se hicieron zanjas para mejorar la humedad, la fertilidad y que las plantas pudieran prosperar. A la fecha, las acciones llevadas a cabo con este programa han cambiado el panorama. Hay más árboles y con ellos ha retornado la fauna. Aquí ya hay mucho conejo, allá abajo de la barranca tienen sus casitas, los pájaros, ya vienen demasiado mucho, ya hay palpadas, palomitas, que nosotros les nombramos los bolilleros, los gorriunes, de tul, todo eso ya viene a cambio. Pero no solo ha cambiado el panorama ambiental, sino la experiencia y la organización al interior de la comunidad, que fue crucial para lograr la restauración de sus tierras para su beneficio y de las futuras generaciones. Gracias. 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 Gracias.